Hola, yo soy Luigi. Hola, yo soy Daniel. Y esto es Vehículos de la Ciencia Lo Aclara. El día de hoy les traemos un video que es algo especial, ya que les vamos a platicar de una herramienta de suma importancia para nuestra institución y para los becarios que trabajan en ella, la cual es la impresora 3D. Así es, hablaremos de su uso, cómo funcionan, sus orígenes y mucho más. Bueno, cuando hablamos del 3D nos referimos a tres dimensiones, las cuales son el largo, el ancho y la profundidad. Todo esto nos ayuda a apreciar de una mejor manera el volumen de las cosas que nos rodean. Así es, una impresora 3D es una máquina capaz de realizar copias o impresiones de objetos con volumen a través de un diseño realizado en computadora. Bueno, ustedes sabían que esta tiene su origen a partir del año de 1984, cuando se inventó la esterología. Este es el método el cual utilizan para crear los objetos. Gracias al director de 3D System, Chuck Hudd. Este sistema consta de sintetizar capas de resina líquida volviendo a las sólidas. Posteriormente, Karl Deckard en 1987 realizó otro método, el cual sintetiza resina en polvo y la vuelve sólida. Y bueno, actualmente las impresoras son una herramienta muy muy importante en el ámbito científico y tecnológico, ya que tienen una facilidad para proporcionarnos prototipos y diversas piezas. Ahora vamos a hablar un poco más de cómo funcionan. Claro que sí, Daniel, vamos a ello. Para empezar, su estructura debe ser rígida y fuerte, ya que debe soportar la fuerza de los motores, los cuales llevarán a cabo la tarea de desplazarse de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de arriba abajo. Otros motores tendrán la tarea de suministrar el filamento al extrusor, el cual es pieza clave para crear nuestro modelo en 3D. Este tiene la labor de calentar el filamento o plástico a una temperatura mayor a los 180 grados, en la cual, al derretirse, llegando a esta temperatura, saldrá por el extrusor para crear nuestra pieza en 3D. Esto se postrará en la mesa de trabajo, la cual también nos indicará el espacio que tenemos para imprimir. Todo esto con ayuda a sensores que sirven para medir su temperatura y verificar su posición. Estos sensores también nos ayudarán, mediante una tarjeta de control, a manipular y enviar información a nuestro modelo en 3D. Hablando un poco de software de diseño en 3D, hay muchos de los que podrás hacer uso para crear tu propio modelo. Dentro de ellos destacan AutoCAD y SolidWorks, o algunos más ligeros como SketchUp. Ojo, no todo software de diseño tiene ligado a una herramienta de trabajo que permita imprimir de manera directa hacia la impresora, por lo que tendrás que hacer uso de otro software para poder imprimir como Rhino, Repetitor, Host o Creately Slicer. Algunos de estos son gratuitos o vienen incluidos en la compra de tu impresora 3D, con los cuales podrás controlar a la impresora, calcular la cantidad de filamento a utilizar, posición, etcétera. Para que estos programas puedan compartir información a la impresora, es muy importante que se tome en cuenta el formato en el cual la impresora trabaja, ya que en este caso el formato con el que estas impresoras trabajan es el formato STL, que significa esterología. Una vez que tenemos nuestro diseño, este es traducido a un código, el cual es interpretado por el controlador, para poder establecer las condiciones y variables de trabajo para realizar nuestra pieza, como lo son la temperatura de extrusor y la cama de trabajo, la distancia a recorrer para crear el volumen de tu pieza, calcular la cantidad de filamento a utilizar, el tiempo estimado de trabajo, entre otras cosas. Bueno, y la impresión 3D ha revolucionado totalmente el mundo prácticamente, ya que cualquier cosa que pienses la puedes traer a la realidad y no queda solamente limitado a las ingenierías, sino en cualquier ámbito. Así es, desde prótesis personalizadas para cualquier parte del cuerpo, tejidos humanos, comida, muchas cosas más, lo que se te imagine. Claro que sí, y pues bueno, les agradecemos por vernos, hasta aquí queda el video del día de hoy, esperamos que les haya gustado como siempre, no olviden en la parte de los comentarios escribir qué les pareció, darle en el botón de me gusta y ayudarnos a compartir. También síganos en las redes sociales que están apareciendo en la parte de abajo de la pantalla para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y esto fue Vehículos de la Ciencia La Clara. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.